25 años ya de aquellos trágicos y agoniosos días de julio de 1997, ETA secuestraba, amenazaba y asesinaba al joven concejal de Ergoa. Ante que era como toda la España que creía en la libertad, en contra de la opresión y barbarie terrorista, salía a la calle. 25 años donde no había móviles, ni redes sociales, ni mascarillas, ni confrontación. 25 años de recuerdos de la falta de libertad por el terrorismo de ETA. 25 años de ponerse todos de acuerdo, sin diferencias, por la unidad de un país que quería mirar para el frente, sin miedo a recibir un atentado o una mala noticia. 25 años de silencio, de miedo a decir que mirabas el coche antes de salir, que lo que escribía su fotografía estaba entre la documentación que conseguían. 25 años recogidos en estas páginas, donde sus protagonistas se vuelven a reunir para recordar lo que Antequera aportó a este cambio, que fue el inicio del fin de una de las páginas más tristes y llenas de terror y sangre de nuestra historia. 25 años en lo que hemos hasta nacido, crecido, vivido, cambiado, perdido, recordado, pero que no se nos olvide a Miguel Ángel, como a otros tantos cientos de víctimas de ETA, quienes perdieron la vida por la libertad que hoy gozamos, pero quizá no tengamos tanto en cuenta la de vidas que dejó en el camino. Esta vez fueron cien los presentes en sus jardines, pero representa a los seis mil antequeranos que no tuvieron miedo y salieron a la calle para decir basta ya, aunque Miguel Ángel no pudiera sobrevivir. Un país libre es un país que vive con el recuerdo de quienes murieron para conseguir el logro que hoy recordamos con la libertad. Y en nuestro recuerdo, Miguel Ángel Blanco, desde el corazón de Andalucía, Antequera.